Música Bien sabes princesita que al conocer tu imagen Oré a amarte siempre con todo mi corazón Y me ha llegado a un lado desde aquel instante De tu preciosa boca que apreció nunca mi amor Que son tus ojos besos, los faros con sus luces Alombra mi camino con la que más le sabe Un cielo mañanero con un rayo diamantino Que brinda sus pulgores a un peño amanecer Bella virgencita amada como quisiera besar Esa tu boca de miel que es un rico contanar Y ese negro lunar que tienes en la mejilla Que es una maravilla me empelezo al contemplar Mi rostro que son rojos son pétalos de rosa Le da un encanto vivo a tu mágico lunar Y tu amable sonrisa, mi tibia soberana Es bálsamo que cura a mi pena sin cesar Y era Dios que mañana de corazón unido Y a nuestro destino de mucha felicidad Con sus cosas heridas llueve tan tarde a tu paz Y más bellas estrojas por toda mi perdida Bella virgencita amada como quisiera besar Esa tu boca de miel que es un rico contanar Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla Que es una maravilla me empelezo al contemplar La thoata es un rico contanar